Todos los músicos que andan por acá, somos muchos, somos muchos también los que no pudieron estar hoy día, que están sacándose la cresta todas las semanas para poder levantar su proyecto, su proyecto de corazón. A veces no son proyectos que nosotros ni siquiera dimensionamos, pero adentro hay un gran trabajo, un gran esfuerzo y un aplauso para ellos, para nosotros. Este tema es un... ya vamos a ir cerrando. Tenemos un cover, pero un cover que hice yo y se llama NN. Un, dos, un, dos, tres, cinco. 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 Y ahora sí. Antes de despedirme con el último tema, que dura un minutito, ¿no va? Quiero saludar y agradecer a los músicos que me acompañan. Tuvieron que hacer un gran esfuerzo ahora para poder estar preparados para venir. Checho, Pablo, Bastián, Manuel. Un aplauso, por favor. Ahora les voy a contar mi historia. Que no saben que los sueños pueden ser de verdad, que esos miedos y esos vuelos son otra realidad. Pero el otro día tuve un sueño muy especial, pues soñé que mis canciones se podían escuchar en Japón, en New York y en La Paz. En cualquier lugar del mundo que puedas imaginar, me desescorres la vida de este sueño ideal. Por favor. Ciense recontraba mi caja musical La potentially en el barallo de la casa de Juan No, no ven, no ven No, no ven No, no ven No, no ven No, no ven Mala mi Y a todo lo que no pudiera escuchar Que el uribing ya te volsaría a sentir Que os y principos me invitarían por mí El día que quiero estar en tu mano te aplaudí Y que todo lo quiero, Charlie Charlie lo quiere a mí Pero no, 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 no No, 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 no Soñé que el mundo poder No, 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 no Con mi disco, yo no vale paz Sin armas, sangre, ni quiero jugar Hoy del silencio hizo despertar Y en el Naceráneo Verde, rock de verdad Plaga